Saludos muchachos. Saludos. Saludos a todos los oyentes de Fogarate Radio. Estaba en una reunión con el presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y vamos a sacarlo al aire porque él tiene algunas inquietudes que conversar con nosotros con algunos de los talentos de Fogarate Radio. Y ya que estaba reunido con él y me dijeron que estaban tocando el tema, le hice la invitación a hablar algunas cosas al aire y él aceptó. Así que vamos a hablar con el señor Giovanni Cruz. Buenas tardes, distinguido. Está al aire en Fogarate Radio. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, me estaba precisamente pidiéndole a Lili a Lili a hacer los minutos, que viene la reunión, creo que está pautada para guiar a uso de esta confirmación de algunos de sus talentos, también uno de ustedes, que tenemos que conversar sobre algunas situaciones que a mí me parecen enojosas y que nos parecen enojosas. Ha habido unos comentarios que han hecho, debo confesar que según un coro es muy respetuoso, porque podemos estar de acuerdo siempre y cuando la forma en que se nos presemos nosotros y se puede ser ustedes, que estén dentro de ese marco, la crítica siempre vuela y en los acuerdos no nos separa, por lo contrario nos unifica, porque no tenemos por qué estar unificado en criterio. Pero hay algo que yo quisiera precisar, algunos puntos. Y además, no quiero hablar muy largo para que ustedes tengan la oportunidad de cualquier cosa que deseen preguntarme. Eso es la idea del productor, que yo esté en el aire. O sea, no vamos a hacer un monólogo, que no podamos conversar. Pero de hecho, les quiero decir dos cosas. Una, si bien es cierto que nosotros tenemos limitaciones de la ley en cuanto a la plataforma en que accionamos, porque la Comisión Nacional de Espectáculo Público y variotomía que voy a insistir en que lo que otorga es un permiso para actuar, para accionar en los medios, no tan solo en la comunicación, porque es injusto que le pinden a la comunicación, los únicos que tienen que tener un cambio de permiso, también los músicos, los actores, los productores. O sea, que ahora todo el mundo quiere pensar que son los más ustedes, y eso es injusto. Ahora, nosotros tenemos limitaciones de que son a los medios que tienen que ver con a los medios relacionados. Radio, televisión. Usted, ese es el acceso de los medios que ustedes controlan. Espectáculo Público. Hasta un club privado que haga un evento, la Comisión Nacional de Espectáculo Público puede accionar en los campos que la ley le permite. Y dentro de esos campos están las redes sociales. Pregunta Tamara Martínez que si dentro de esos campos están las redes sociales en lo actual. Específicamente YouTube e Instagram. Le voy a contestar. Hay un campo en Internet que se puede accionar. Porque fíjense, en las redes sociales, en esta mano, si usted difama a alguien o usted difamaba, usted puede accionar. Ahora, ¿podemos accionar directamente? No, en este momento. En este momento, exacto. No, no. Incluso, esto va a mi cruz partidario de que existiera cambio, que aquí hay gente que está planteando que eso tiene que cambiar, que el Estado tiene que irse a regularizarlo. A mí no me termina de gustar. Ok. Recuerden ustedes que yo soy primero un artista. Sí. Incluso, en el caso mío, que soy el viceministro que maneja la creatividad y participación popular, no soy el más indicado para estar tratando y presurando. Ok, discúlpame. Eso es lo primero que... En ese mismo orden... ¿Qué ocurre? Ahora, tenemos una forma de accionar en las redes sociales, Tamara. Ok, pero yo quiero saber algo porque yo le hice esa pregunta para hacerle otra y discúlpame. En ese mismo orden, ya que ustedes no tienen el control real sobre las redes sociales, ¿por qué entonces quieren invitar a una persona a una reunión cuyo accionar fue en las redes sociales? O sea, porque yo vi que usted se refirió a la plataforma de Fogaraté diciendo que hubo un baile y a nosotros nos transmiten es por radio. Esta es la primera pregunta. Nosotros tenemos todo el derecho... Fíjense, ustedes saben que usted incluso ha sido víctima de... Ustedes han provocado unas suspensiones o una especie de censura que otorga o que facilita o da la misma, el mismo litro en este caso. Sí, pero estaba hablando de usted. Si uno enciende el botón del pánico, así le llaman en muchas áreas, el botón del pánico, y denuncia a YouTube un comportamiento que vaya en contra de los más o menos 20 y tantos puntos que tiene YouTube que no se pueden tocar dentro de él, son sancionados de diferentes y una de ellas es que quita lo que se llama monetización. Ok, pero estaba hablando del caso de ustedes. Nosotros como estamos y estamos noticiando eso, una reunión con la gente de YouTube que nos explique no normas de nosotros, sus normas que se han aplicado. Una pregunta, Giovanni, Juan Esteban de este lado. En una declaración que usted dio en el programa del Show Perfecto, habló de que para usted el acto más vulgar y bochornoso fue verme bailando con Ana Carolina, algo que se hizo para redes sociales y verme para redes sociales haciendo un contenido con la Piri. Es bueno saber que si el interés de la comisión es tratar de censurar el entretenimiento para adultos en las redes sociales, entonces estarían cayendo en una ilegalidad de la libertad de expresión y de esparcimiento. No, no, estás equivocado. No, claro, porque yo no estoy difamando a nadie, yo estoy haciendo un baile. Un baile para adultos. No, no, usted me hizo una pregunta y yo tengo la oportunidad de contestarle porque estoy insumiendo. Entonces si usted me hizo esa pregunta... Pues se responda entonces. Adelante, responda. Sí, sí, entonces resulta que lo que yo vi, yo voy a decir lo que yo exactamente digo, yo vi algo que a mí me pareció que sonrojaría a un imperador romano. No fue un baile, es una cosa bastante grotesca. Eso es desde el punto de vista de nosotros. Eso es lo que le parece a usted. Pero en este caso, los talentos hablan... El algoritmo le muestra lo que a usted le gusta. En este caso, Giovanni, los talentos hablan de que fue algo grabado para redes sociales, que hasta el momento de hoy la comisión no tiene jurisdicción. Pero lo que yo vi, lo vi. Es que yo estoy hablando... Sí, pero... Giovanni, Giovanni, discúlta. Pero dejé que responda. No dejé que responda. No es que él está dando vueltas. Sí, no te risa. Lo que sí es grotesco. Eso sí. No, no, Giovanni, Giovanni, ahora... La invitación... La invitación, Giovanni... Es como el método Grotowski. Hay una convocatoria, y lo voy a decir públicamente, cuando él se refiere a varios talentos. Una invitación. La comisión le hizo una invitación para conversar a Juan Esteban, Ana Carolina, y Lapiri, y este servidor como productor y propietario del programa. Tenemos una reunión el miércoles en horas por confirmar con la comisión. ¿Cuál es la intención de querer conversar con ellos como talento y conmigo como productor? Conversar. Ok. Le voy a decir que yo veo que usted no sabe mucho de redes sociales. No solamente usted, en calidad de director de la Comisión Nacional de Espectáculo Público, puede quejarse de un contenido en YouTube, sino cualquier ser humano en el planeta Tierra, es lo primero. Y lo segundo, que tenga cuidado con el algoritmo, porque el algoritmo le va a mostrar lo que a usted le gusta. Ya. Exacto. Y otra cosa, don Giovanni, disculpe. ¿Usted sabía que el contenido que usted ve en YouTube, que tiene algún tono subido, es para adultos? Y que sale... Y que es... O sea, es... Eso extraña, eso se pasa a cualquiera. No, no, pero me podría escuchar. Yo entiendo, Giovanni, y ahí sí me pongo a disposición de usted, porque hay muchos temas que entiendo que no manejan, y con toda la disposición de ayudar y de buscar una salida donde no caigamos en censura, yo estoy en total disposición, y por eso acepté ir con nuestros talentos, porque se trata de un tema de desconocimiento, porque hay cosas, como dice Juan Esteban, son para adultos. Sí vamos a regular, pero no censurar, y YouTube, como le dije esta mañana, tiene sus reglas que son ya... Ellos tienen estipulado qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque para cuidar el tema de los hijos, hay YouTube Kids, que es para niños. Ya el adulto decide qué ver y demás. Pero no es de todo, porque resulta que hay un tema de horarios. Los horarios para adultos son horarios para adultos. No, pero para YouTube... Para YouTube, Giovanni, el horario es cuando usted decida buscar el contenido... No hay horario, porque hay para el mundo entero. Sí, pero fácil, el miércoles... Sí, nosotros hemos tenido reuniones ya y contactos con ellos. Y nosotros, lo único que estamos pidiendo a ellos es, ni siquiera estamos inventando, eso independientemente de si mañana aquí se regula o no se regula. No, estamos pidiendo. Nosotros queremos que YouTube aplique sus normas, sus adquisiciones y su censura a las que ya tienen establecidas. Gracias, Giovanni, por la llamada, por llamarnos y poder hablar al público. Al final, vamos a tener un encuentro este miércoles. Ana Carolina, Lapid y Juan Esteban y este servidor para hablar y conversar y escucharlos, porque al final nosotros estamos en disposición, lo que sí no apoyaremos nunca. Y usted me gusta que está de acuerdo que no apoya la censura. Señor Giovanni. No, pero yo lo que yo no apoyo es que hay una persona... Señor Giovanni. Señor Giovanni. La que la política de ellos, yo eso estamos de acuerdo. Ana Carolina, una última palabra. Señor Giovanni, cuando nosotros vayamos a hablar con usted, deseamos, Lapid y yo, que nos guarde cada uno un carné, por favor. Ana, por Dios. Un abrazo, Giovanni. Nos vemos el miércoles. Gracias. Mira, señor. Un abrazo. Me da pena. Lo que yo te digo, ese señor no sabe absolutamente nada. Sí, pero Tamara, ok. Y oye, otra cosa. Si él le mostró el video de Yodoy, ¿por qué le gusta eso? No, no. Porque el algoritmo te muestra lo que a ti te gusta. Tamara, voy a ir. Mira, como ellos no saben y son personas de cierta edad, nos toca a nosotros enseñarles, explicarles. Y te aseguro que ese video, porque recuerda que hay una presión, ese video posiblemente se lo mandaron seis o siete chimosos, tratando de hacernos daño. Un baile que se hizo para Instagram, un contenido que yo hice para mi canal de YouTube. Pero el común profesional tiene que averiguar eso. Ahí entramos nosotros y le decimos, señora, esto, esto y esto. Ellos deben de tener un departamento ahí adentro, que tenga que ver con redes. Sí, pero no me cierre. Que es que lo unido. Tamara Martín, encarada del departamento digital de la comisión. ¡Claro! Ahí se verdad, mi amor, que se va a armar.